subiendo vete pintando en las curvas si aquí no sabes cómo bajar los aldeanos tiene mucha visibilidad aquí se han matado es el colegio esto está como siempre me permito bastante bien saca que se vea esas pintadas también se te está viendo todo el rato con el dedo en la pantalla este es el giro se podría haber subido por aquí también nos hemos ido a la historia 30% que te vea luego todo el mundo 30% vale no voy a grabar la pantalla estoy grabando en la voz eso está marcando ¿no? parpadea por algún lado no logro ver porque no tengo gafas una lucecita roja estamos grabando ya la última curva a la derecha ¿vivirán estos los de siempre? no sé no es bueno curva a la derecha esta el edificio el edificio aquí pasea la gente hay que ir a 10 a 30 en 200 metros girar levemente a la izquierda en barrio de finaga después tu destino estará hacia la derecha tú tienes que ir por ahí tienes que ir por ahí ah este es el barrio de finaga ya y llegamos mira mira aquí como parla pues se deja así aquí vamos a la izquierda aquí hay una zanja ya sé ya sé pero aquí solo te grabo a ti solo sale tu cabeza que pequeñita ahorita me paras ahora paramos aquí a la vuelta es lo que yo digo hay una zanja enorme esto para aquí este coche curiosamente tiene mejor visibilidad hacia atrás no sé si dejarlo aquí bajar así al tanto ¿no? sí pero aquí en medio no lo dejarás ¿no? que la gente sube por ahí también ya te he hecho oye detrás ahí detrás pero hay una zanja enorme aquí que ya la veo yo ya la veo sí mira que se quede con las zanjas mira ahí un caballo uy qué pequeña parece esto cuidado es el efecto de la historia ¿no? vale 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 no te arrimes más que ellos tienen ahí garaje espera un poco pone el freno y la mascarilla y la casita la higuera ya se fue al garete ya ya que es que quita un poco a maque ¿no? hasta yo no puedo Chau.